Con la expectativa muy alta, es un grupo muy lindo, la mayoría del año pasado, pero jugadores nuevos que trajo Fabio y otros que se han sumado. Y bueno, entrenando firme ya hace una semana, bajo el sol, en el mediodía, pero bien. Con respecto al torneo que se viene, ¿se conoce el nuevo formato que va a tener? ¿Cuál es la opinión que te merece esta nueva modalidad, la división en dos zonas? Y me parece bien que haya tres ascensos, me parece una muy buena propuesta, para tener más oportunidad, así que para tener más chances. Y las dos zonas están buenas y están buenos los interzonales que se hacen, esas cruzadas están buenas, así que bueno, traté de aprovecharlo. Ya tenés bastante experiencia acá en la universidad, ¿qué significa para vos, también como estudiante universitario, estar acá a hacer fútbol en la propia universidad? Y a mí me tocó vivir el ascenso de hace dos años, así que eso fue hermoso. Y estudiar acá, en mi casa, en la uni, así que tiene un plus, venir a entrenar acá y representar a la escuela de la uni.